Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Abraham siguió el camino de sus paisanos, buscando como ellos lo mejor para sus familias. Pero siguió también la voz de Dios. Descubrió que en el camino de la vida, en las búsquedas cotidianas, Dios inspira al caminar, acompaña y camina con nosotros. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad, en ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz, de tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, oré a juve reko, ñan de llára. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. En grande seré tu nombre y serás una bendición. Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Haram, Abraham tenía 75 años, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Haram, y se encaminaron hacia la tierra de Canam. Al llegar a Canam, Abraham recorrió el país, el lugar santo de Siquem, hasta la cima de Moré. En ese tiempo, los cananeos ocupaban el país, entonces el Señor apareció a Abraham y le dijo, Yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor, que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa, que está al este de Betel. Y él estableció su campamento entre Betel, que quedaba al oeste. Y ahí, al este también, allí erigió un altar al Señor, e invocó su nombre. Luego siguió avanzando por etapas hasta el Negev. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Feliz el pueblo del Señor! ¡Feliz el pueblo del Señor! ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se eligió como herencia! El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. ¡Feliz el pueblo del Señor! Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. ¡Feliz el pueblo del Señor! Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. ¡Feliz el pueblo del Señor! Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. Y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? Si hay una viga en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos resulta tan fácil a nosotros, ¿verdad? Criticar a los demás. A flor de labios. Diga, tú y ya se salan a la paja. Entonces enseguida. O a esa, imagina, va. Va, po, imagina, añan de maquinita. Y acá, vamos. Y para la, o ya, 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 o ya. Hermanos, el evangelio hoy, en este día, viene a nuestro encuentro, ¿verdad? Y como siempre nos dice y nos recuerda, ¿verdad? Nos resulta, a nosotros por lo menos nos resulta demasiado fácil, muy fácil criticar a los demás. Muy fácil. Así, a flor de piel y a de llarecobia. Y entonces, condenar, ¿verdad? Por ejemplo, a nuestros hermanos, el condenar las actitudes de los demás, los errores de la comunidad misma, ¿verdad? Todos estos son elementos que nosotros encontramos ante nosotros. Pero atención, porque justamente el evangelio de hoy, Jesús que dice a sus discípulos, Estamos en el capítulo 7, ¿verdad? De San Mateo, dentro de las bienaventuranzas todavía. Es decir, las bienaventuranzas son las propuestas que comenzó en el capítulo 5, 6, 7, hasta el 8, ¿verdad? Que nos va a decir directamente cómo tiene que vivir el cristiano. Cómo tenemos que ser nosotros. Cómo tenemos que esforzarnos como cristianos. Entonces, por eso que aquí, si el criterio de ustedes, porque con el criterio que ustedes juzgan, se los juzgará a ustedes. Eso es lo primero que nos recuerda. La misma medida, la misma regla. ¿Por qué te fijas? Y aquí viene la reflexión de Jesús. No. Nosotros entonces, queridos hermanos, necesitamos ciertamente esa fuerza de Dios que nos ayude a entender, a saber. Cuál es nuestra verdadera condición, en qué condición nos encontramos, ¿verdad? Y entonces, por eso dice, atención, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Por qué te fijas en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el ojo? como si fuese que en de la sabio sabelotó dente maoí la puro inmaculado a lleva entonces va ella es donde lo único que te podemos decir es que está totalmente equivocado esto no es el camino de cristo el camino de cristo es justamente como puedes decirle a tu hermano deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo hipócrita eres un hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano entonces aquí nos llama a dos cosas esto tampoco queridos hermanos atención les voy a decir bien tampoco nos está diciendo bueno pellapola pellaposea estoy cobre de grandes pecadores no porque esta pues es propuesta del evangelio y como propuesta del evangelio siempre viene a ayudarnos para que nosotros podamos cambiar solamente que aquí te da dos situaciones bien concretas por una parte nosotros siendo limitados pecadores no nos querramos poner como jueces de los demás primera cosa pero por otra parte también te dice saca primero esa viga que tienes en tu ojo para poder ayudar a tu hermano pero en la segunda parte no queridos hermanos aquí el señor nos está diciendo simplemente que nosotros no podemos ser jueces querer condenar a los demás ser inmisericordios con los demás pero después no dice saben que queridos hermanos ustedes primero lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de su realidad como cristianos como vos estás comprometido como cristiano en tu oración en la eucaristía en tu confesión con tu esposa con tu esposo con tus hijos en tu camino de fe en tu generosidad en tu limosna en tu ayuda a los bienes de la comunidad a los bienes que se necesitan verdaderamente para llevar la evangelización a pisa como vos te comprometes va el ande compromiso donde o dejas que el mundo como el papa francisco que utiliza esa frase me gusta balconear desde el balcón mirando pasar el mundo le balconear entonces queridos hermanos hoy este evangelio nos pide también una verdadera conversión porque dice ¿sabes qué? deja de ser aragán hacete cristiano en serio sacate sacate esa viga que tenés adentro para que puedas ayudar tenés que ayudar tenés que ayudar a sacar esa paja que tiene el hermano en su ojo que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el señor todas nuestras oraciones a cada intención respondemos que venga tu reino señor que venga tu reino señor por todos nosotros para que el señor para que el señor sea siempre nuestro refugio y vivamos dándole gracias por su bondad oremos al señor que venga tu reino señor por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia del dios padre oremos al señor que venga tu reino señor dios padre bondadoso escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo jesucristo nuestro señor amén sobre tu altar lo más preciado señor sobre tu altar mi pan y vino de amor sobre tu altar te dejo mi corazón mi presente con todo mi amor mi futuro mi futuro lo pongo en tus manos sobre tu altar te dejo mi corazón sobre tu altar te dejo mi voluntad sobre tu altar bendito seas señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito seas señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe señor este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su poder sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con usted y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por cristo señor nuestro por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo a acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que si reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros corredero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros corredero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos danos la paz danos 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 la paz queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén amén mi vida nuestra vida es un tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te daré que te daremos si todo todo es tu regalo te ofrecere te ofreceremos esto que somos esto que somos esto que soy eso te doy oración final renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu hijo imploramos señor tu clemencia haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada eucaristía por jesucristo nuestro señor amén que el señor jesús esté con ustedes y que la bendición de dios omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes el padre el hijo y el espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén queridos hermanos invocamos la presencia de nuestra madre auxiliadora de los cristianos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta eucaristía podemos retirarnos en la paz del señor hemos gracias a dios queridos hermanos que tengan un hermoso día que dios las acompañe siempre hoy quiero cantarte señora de los ángeles reina soberana madre celestial yo soy una alondra que ha puesto en ti sonido viendo tu hermosura te reza su cantar luz de la mañana de la mañana maría templo y cuna mar de toda gracia fuego nieve y flor muerta muerta siempre abierta rosas sin espinas yo te doy mi vida soy tu trovador no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.